¡Aplausos! Luciendo el chaleco del Partido Demócrata Cristiano, los exmiembros de los partidos ARENA y el FMLN fueron presentados oficialmente por la Comisión Política como los nuevos integrantes del PDC. Todos fueron alcaldes de varios municipios del Departamento de Sonsonate. Porque es para servirle al prójimo. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. Líderes que estén al servicio del prójimo, al servicio de sus comunidades. Son hombres precisamente con esa cualidad demócrata cristiano. Y es que han dejado huella en sus municipios porque han sido funcionarios, han sido alcaldes. Y es que cuando uno mina en los municipios, la gente está pidiendo realmente que vuelvan personas que aporten a los municipios con proyectos. Entre los exalcaldes de ARENA figura el excedil de Sonsonate, Roberto Aquino, quien permaneció durante 15 años como alcalde de esa cabecera departamental. Carlos Molina, exalcalde del municipio de Armenia, Magdaleno Guzmán del municipio de Santa Isabel Izguatán, Flor Najarro y Miguel Mejía del municipio de Nahuilingo. Que los partidos políticos son únicamente el vehículo para alcanzar un propósito y que no podemos desvincularnos de una realidad que es la política de servicio. Pues no queda otra opción más que retornar a aquellos procesos que se iniciaron y que se han quedado descontinuados como consecuencia de la falta de capacidad de los que han llegado a gobernar los municipios. Mientras que por el partido FMLN se sumaron al PDC los exalcaldes del municipio de San Julián, Manuel Vega, Héctor Antonio Orellana Valladares, exalcalde de Sonsacate, Jorge Patriz por Nahuizalco y Yesenia Medizabal de Santa Catarina, Mazaguat. No me cabe duda que esta es una prueba, les digo yo, de lo que se va a seguir haciendo. Apenas comenzamos. Todos los municipios están representados por hombres y mujeres que en verdad les digo yo, nos hemos sumado a la nueva democracia cristiana con algo y una visión diferente, al servicio de todas las comunidades. De acuerdo al secretario del partido, con estos perfiles buscan lograr más escaños en la Asamblea Legislativa y alcaldías para las próximas elecciones. Es que hoy tenemos la fe que Sonsonate va a luchar por tener dos diputados de la democracia cristiana de Chalate y están también ellos con la esperanza de construir un diputado de la nueva democracia cristiana de Chalate y así estamos en todos los departamentos a nivel nacional. Y dijo restar importancia a las críticas que señalan que el partido está abierto a recibir a ex integrantes de otros institutos políticos. Yo lo que ando buscando son políticos que sumen, políticos que tengan un pasado honesto, correcto, que el pueblo lo esté clamando, que regresen a la política. Pero políticos corruptos, políticos con malos pasados, esos no van a tener las puertas abiertas en la nueva democracia cristiana porque llegarían a restar y a perjudicar el proyecto. Ya este pueblo está harto, cansado de los políticos malacates. Con imágenes de Ricardo Tobar, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.